Mi nombre es Carlos Rejas Estrada, sembramos aquí en la zona de Cotrucañada, que es la empresa PEC San Javier. Aquí en esta zona más que todo tenemos problemas de antragnosis, manchanillada, roya. Nosotros en esta campaña hemos aplicado la primera de Priaxor, mezclado con Mancosé. La primera aplicación que yo hice a los 45 días tenía inicio de antragnosis. Le ha parado el Priaxor, la segunda hemos aplicado orquesta. Yo lo recomendaría a cualquier agricultor, amigo, porque este producto yo lo he visto como trabaja y la verdad es que es un excelente producto, muy satisfecho.